Todo empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya ven Creí en tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor, tanto así Todo empezó en el momento indicado, que bien Ojos tapé y un bullis medio gastado, entreté Yo te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo aquí? Sí, y juntos nos fuimos el brazo con lata de acuestas La brisa ríen de su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos el brazo con lata de acuestas La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta La inocencia, la inocencia, la inocencia, la inocencia, la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Mi corazón ya estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote Y después de amar, te amaré a un mar Y juntos nos fuimos el brazo con lata de acuestas La brisa ríen de su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos el brazo con lata de acuestas La brisa ríen de su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos el brazo con lata de acuestas Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin besarlo Golpeso en el momento delicado, que bien Cuando te vi con tu blue jeans me dio gastado Me provocaste golpeso en el momento delicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia ¿Dónde yo? En el momento delicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti ¡Y a fin! ¡Mucho amor! Mucho y más ¡Y más, y más! ¡Dónde va! ¡Dónde va! Todo empezó en el momento delicado, pero que todo, 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 todo empezó Todo empezó, todo empezó Muy bien Todo empezó en el momento delicado, que bien Cuando te vi pasar tan coqueta, yo te dije así Todo empezó en el momento delicado, que bien Baby, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Si, así, así, así Así, así, haciendo Yo levanto Yo levanto Yo levanto Por eso, en el momento es ligado, que bien Tu amor cambió mi suerte, y estoy aquí amándote, viviéndote Por eso, en el momento es ligado, que bien Que bien, que bien, que bien, amarnos así, así, así Que bien, todo es mejor, en el momento es ligado, que bien Amor, juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta Lluvia, Lluvia No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, quiero más palabras, porque aun siendo tuyas, me lastima No, no me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Otra Que no me traje como tú Que me ame como tú Nunca amará No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Si me dañaron rosa tus espinas Lluvia Besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Querer Querer ¿Qué nos pasó? Dime Lluvia Besos fríos como la lluvia Tenerte Saciarme de ti Y no me dejaste Lluvia Lluvia Besos fríos como la lluvia Y tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia Lluvia Besos fríos como la lluvia Lluvia Soca barcus adentro sería Sin embargo no me comprendía Lluvia Besos fríos como la lluvia Yo trataré de ser feliz Con otra No me digas nada Y márchate Lluvia 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 Ante la gente finge ser feliz, y estando a sola te he visto llorar Si tienes penas dímelas a mí, piensa que en alguien tienes que confiar Si tienes penas dímelas a mí, piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar, en ningún puerto te ha querido anclar Uno contigo se siente feliz, luego te marcha y no quieres amar Uno contigo te siente feliz, luego te marcha y no quieres amar Si después de la tormenta, el sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena que pretendes ocultar Así pasará esa pena que pretendes ocultar Si alguien critica tu forma de ser No les escuches y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Y en el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Y en el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Alza la vista hacia el cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar La mujer de tus besos, metiendo un dolor, metiendo un dolor, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol, es lo que más adoró, de tu llave, ya no sé qué hacer. En mi cuarto solo frente al luchero, me siento en la hostilidad, la tristeza que siempre tiene perdón. Suena siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda luz, en un sol que está en la inmensidad. Así se repite el dolor que yo siento, ahora no se tiene ninguna realidad. La mujer de tus besos, me tiene como loco, me tiene como un poco, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol, es lo que más adoró, de tu llave, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol, es lo que más adoró, de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol, es lo que más adoró, de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol, es lo que más adoró, de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol, es lo que más adoró, de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol, es lo que más adoró, de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol, es lo que más adoró, de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. La mujer de tus besos, son de tu beso del sol. Acompaña mi vida, que tengo el alma rota Ya lo ves, la vida me cobro a ti Y yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor, pronto a mi puerta llegará Curaría más los quereres si se amaran sin traición Pruebas que nos da la vida, bendita tentación Lealtad y honestidad son dos palabras que no caben en tu boca Sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada, de ti no quiero nada Ya lo ves, la vida me cobro a ti Y yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor, pronto a mi puerta llegará Mientras reías y me mentías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya lo ves, la vida me cobro pa' ti Mientras yo te entregaba mi amor Mientras yo te entregaba mi amor Tú me metías y te burlabas de mí Ya lo ves, la vida me cobro pa' ti Sé que estás arrepentida, no te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya lo ves, la vida me cobro pa' ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya lo ves, la vida me cobro pa' ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya lo ves, la vida me cobro pa' ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor, pronto a mi puerta llegará A mí Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la seguida Ay, ¿y para qué llorar? Pa' qué, si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? Pa' qué, si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué sufríes? ¿Para qué? Si esta es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Yo soy feliz Gracias a Dios Y otro nivel me ayudó Voy a reír Voy a bailar Baila, goza, canta Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Y me sigue Siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a cantar Vivir mi vida La, 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 la Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y tú me amas Yo lo sé Y a alguien Debemos respeto Te voy a cambiar El nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos Un beso Dos besos Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, 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 no Te llames como te llames Te llames Para mí Tú eres la gloria Eres secreto de amor 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 Y puedo cambiarte el nombre Oh, pero no cambiamos Pero no cambiamos La historia Ay, te llames como te llames Para mí Había esperado Y no sé Y no sé Si te voy a ver En verdad Diosito Que estoy alucinando No hace falta ver Sus gala Pa' ver Que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo Esa cinturita Esos ojitos Tan bonitos Tu ojita rosadita La hace sentir El dueño del mundo Ay, ay, ay Que lo quería Que yo me enamoraría Que por ti hago lo que sea Niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente De que estoy enamorado Y no hay nadie Que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Y le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Sí, realmente el amor de mi vida Yo vendré Ya encontré La mujer que hace reto estaba esperando Yo no sé Si creer Que en verdad con todo Ya estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Bum, bum, bum Y es que su atarita Ese meneíta Esa pinturita Esa boca rica ¡Vamos usted! ¡Ah! Me hace sentir El dueño del mundo Ay, ay, ay Que lo quería Que yo me enamoraría Así Así Te encontré Llegó una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va Yo estoy solo en la vida Me corrompe ya Si ya no vuelve la colía No quiero cruzar en ti Ni beso, caro, margarita Mi vuelo viene corriendo altura Yo no me rindo cabezadura Mi reconoce lo enamor Y me dio al cama vacía Te muerta la tristeza Los propancas y herida Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será Era la tercera vez En este mes la venga La cuarta vez No llegó No dio señales de vida Yo creí que el amor no daba Solo me queda sabor a nada Mi reconoce lo enamor Y me dio al cama vacía Te muerta la tristeza Los propancas y herida Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será Te muerta la tristeza Los propancas y herida Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y yo perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será ¡Que va! 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 Mi record se ve en amor Y media cama vacía ¡Que va! ¡Que va! ¡Opa! ¡Que va! Y yo estoy solo en la vida, mi vida Me cuenta la tristeza, el hombro, la fantasía Y yo me creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada ¡Y el fracete! ¡Otra vez! 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 De lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que unos sueños son sueños y no dejes real Por partir del momento de hacer la eternidad Y para viajar el momento como un loco viajar En segundos minutos añoras de amar Y jugas a perderte y no dejarte más No Oye Que Que Nueva Zumba Con mucho cariño Oye tú Camínalo Te la hagamos Sí Yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome Enamorándome Hechizo de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome En la masa que tanto busqué Voy a volver Voy a volver No, 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 no Por amor, tú y yo mujer, el chicho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, yo no estoy real Por amor, tú y yo mujer, el chicho de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Por primera vez Sí, sí, sí Cómo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruete a los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te la aranque al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y a veces yo te levante al rayar el día Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñar conmigo, que bien, conmigo, que se compara y pedirlo A veces me voy a jolico, y me quedo en el vacío Sufriendo en tu tía, en tu tía, en tu tía, en tu tía, en mi corazón Soñar conmigo, que bien, conmigo, que bien, conmigo, que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio, ahora que es Navidad, Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a pagar ya, soñar conmigo, que bien, conmigo, que se cumpla nuestro idilio Y verás, lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad, así te gusta No existe rencor, solo un corazón que está ganando Soñar conmigo, que bien, conmigo, que bien, conmigo, que se cumpla nuestro idilio Willy, yo te felicito, por ser siempre como eres, orgullo de Puerto Rico ¡Oh, vuelve este aplauso! ¡Swald's! ¡Adiós! ¡Salí! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! 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 ¡Me voy pa' Venezuela! Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me logaba que me diera vida Comiré el fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mi sol decía cruzado Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado yo, que he corrido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Sus veces no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comido el fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mi sol decía cruzado Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado yo, que he corrido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comido el fruto prohibido por un minuto de amor Oye, su amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú no sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Pero quebraba, Luciano! ¡Pero quebraba! La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón No hay mi vida La vida es así, no la he inventado yo No te llevas, no la he inventado yo No te llevas, no la he inventado yo No te llevas, no la he inventado yo Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérate que voy Sí ¡Ahí Dios mío! Eee ¡Tillo, niño! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alto tocar a la puerta de tu corazón, tú tienes, eres tan bonita pero mentirosa, la luna y esos pasados en un ser, mi corazón se está muriendo sin querer, como la luna, brillaba tus ojos, como el sol al diente, quemaba tu piel, y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos te recorrí, y yo, que hoy sufro de esa nara, tu juego quiero apagar, mis ansias quiero saciar, ay ven, yo te necesito mi amor, ay ven, yo quiero entrar en tu ser, ay ven, que a mi cuerpo se atremece, sentí tu latido en mi piel, oí tus heridos, ay ven, yo te necesito mi amor, ay ven, yo quiero entrar en tu ser, ay ven, que a mi cuerpo se atremece, sentí tu latido en mi piel, oí tus heridos, ven, quédeme, ven, conquítame, ven, conquítame, y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos te recorrí, y yo, que hoy sufro de esa nara, tu juego quiero apagar, mis ansias quiero saciar, ay ven, yo te necesito mi amor, ay ven, yo te necesito mi amor, ay ven, quiero amanecer en tu brazo, ay ven, después de entregarte mi amor, desplomé mi cuerpo y pasión, en un tierno abrazo, y déjame tocar tu piel, de la cabeza a los pies, te necesito mi amor, te necesito mi amor, te necesito mi amor, como la luna brillaba tu sabor, como eso nadie te quemaba tu piel, te necesito mi amor, te necesito mi amor, ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar, de calor, te necesito mi amor, te necesito mi amor, quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero, que te llama y lleva a todo amor, otra vez, otra vez, bien, bien, chico, 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 ven, quiereme, con quita fuerte, y sus alatino, ven, quiereme, para tu familia torosa, que te pone gozando, no, 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 no Me necesito mi amor, para que venga te digo, te necesito, para brindarte mi abrigo, te necesito mi amor, ve que me desespero, te necesito, si tu cariño me muero, te necesito mi amor, te necesito. Y así viviré enamorado, te necesito mi amor, te digo yo quiero estar, necesito, y no poderme escapar, necesito mi amor, y me vive como un niño, necesito, tu cariño es así, necesito mi amor, con ansias locas, de esas pesas, de esas pesas que provocan. Maldita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre tu mentira, tu mentira mentirosa, ven por favor, quiere, te quiero. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú con él, no me sorprende, sospechabas terminar así. Yo solamente fui, le escuchas, para hacerle ver, que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Tú con él, aún recuerdes romperse, que viviste conmigo, tú con él, yo sé que jugaste, con mis sentimientos, tú con él, todo con juego, que tuviste conmigo, tú con él, pero en ese juego, yo me enamoré. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer, tú con él, bailo, te lo juro, mamita de fuerte. Oye Miguel, don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá. Tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel, tú con él, yo solamente fui, le escucha, para hacerle ver, tú con él, que tú podías, si tú querías, vivir sin él. Tú con él, tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van. Tú con él, oiga, mira mamachita, oiga, lo perdiste, tú ven. Tú con él, oiga, es que mamita, mamita, ¿qué dices? La vida, mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y aunque estés con él durmiendo, en el fondo sabes que eres mía, 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 porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Nuestros momentos, entre zonas llenas de amor, no serán fáciles de olvidar, ya, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. No, no podrás engañarte, no, él no podrá hacerte sentir como yo. No, no podrás engañarte, no, él no podrá hacerte sentir como yo. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Solo mía, solo mía, solo mía, solo mía, tú eres, eso bien tú lo sabes. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, 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 mis huellas siguen marcadas en ti por esto. Mía, 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 que te presentes tus pensamientos, cuánto darías porque él fuera yo. Mía, 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 me estás deseando a los seis, te en escapaste. Mía, 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 solo una noche, nada más, después te vas. Mía, 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 mía Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel Confié, me entregaste tu inocencia por primero ¿Cómo lo hice? Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tu sueño, de corazón atado Y amanecí contigo, somos enamorados Entrar en otro mundo, besándose en los lados Me amas, te amo, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida, tu ser, mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Ustedes se aman Y amanecí contigo Es que el amor es así Tú me dices de frente Que amaneciste contigo Y amanecí contigo Yo lo acepto porque de verdad Esa mañana disfruté de tu obligo Y amanecí contigo Amor, 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 amor Pero qué lindo el amor El amor que nos mantiene unidos Y amanecí contigo Sentimientos de mi corazón Con amor Dentro de ti Dentro de mí te lo digo Y amanecí contigo Siendo la primera vez Y este canto sorprendido Así Música Y amanecí contigo El amor nos envolvió Disfrutamos los dos Hasta quedarnos dormidos Y amanecí contigo Y amanecí contigo Amor, 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 amor Como el que me dice Qué rico, qué bello Y qué digno Y amanecí contigo Tú dices que conmigo Mucho cuidado Que por el lado esto camina Tu marido Y amanecí contigo Repite de nuevo el mando Que suenan Los juegos artificiales vividos Y amanecí contigo Y amanecí contigo Te repito de nuevo Te quiero, te amo Y viviré toda la vida contigo Y amanecí contigo Con tu sueño Yo te convertí en mujer Mi mujer Y amanecí contigo Y amanecí contigo Toda la vida contigo Y amanecí contigo Y amanecí contigo Y amanecí contigo Esta mujer comprende mi vida ¿Qué le canta conmigo? Yo no sé Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú se rías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnuda de mujer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco de asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia terminó Que te quince la máscara Que tanto yo querría Desnuda de mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer Desnuda ¿Qué, qué, qué? Y ya se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate Desnúdate mujer Porque a ti no te quiero ver Desnúdate mujer Casi te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Y yo qué rico mami Ah Te busqué Y te busqué Y te encontré Ah Se fue Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah Ahí Y positivo No sé qué te pasa Cuando me abrazas Que quieres algo más Sin comprender mi calma No soy una máquina Comprendo qué es eso Májila es eso Una necesidad Pero no es programable No soy una máquina Como todo humano yo Tengo mi limitación No soy una máquina Ni funciono con un botón Yo Soy una máquina Soy automático Si no deseo esta vez Es que no soy automático No soy una máquina Soy automático Si no deseo esta vez Es que no soy automático Tú nunca perdonas Una demora No piensas más que en ti Y mi energía se agota No soy una máquina No pienses que no te quiero Mi amor es puro y sincero Lo manda por él Es que en cada cuerpo Sea simultáneo el amor No sé si es inexperiencia No sé si es inexperiencia No sé si es problema De impotencia La nota final Tiene que marcar El ritmo del corazón Soy una máquina Soy una máquina Soy automático Si no deseo esta vez Es que no soy automático Soy una máquina Soy automático Si yo me cebo esta vez, es que no soy automático No soy una máquina, ni soy automático Siente, piense que el amor es fantástico, pero no soy automático Soy una máquina, ni soy automático Siempre te has creído que soy un robot y que yo no pongo un botón Soy una máquina, ni soy automático Dame un descanso y tu vida y de nada, que voy que encima No soy una máquina, no soy una máquina No soy una máquina No soy una máquina, ni soy automático Hoy quieres que yo te quiera como antes te quería Recuerda para que el tiempo 23 años te lía Soy una máquina, no, no, que va Soy automático Mientras más te voy amando, mi energía se va botando Soy una máquina, no, no Soy automático Dame un descanso y tu vida y cargo mi bandería Soy una máquina, ni soy automático No descanso y tu vida y cargo mi bandera No descanso y tu vida y cargo mi bandera No descanso y tu vida y de nada, que voy a ganar No descanso y tu vida y de nada, que voy a ganar No, no soy una maldita No, no voy a tocar No, no veo de que todo No, no se lo dejo a su vida No, no, no voy a tocar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!